¡Ay, mi niña! ¡Ay, qué bonito guía! ¡Ay, qué bonito guía! ¡Ay, ya se la comió, mi niña! Mira, ¿a qué juega mi chiquita con el azúcar? ¿Y qué? ¡Uy! 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 ¡Ay, no, no! ¡Nena! ¡Nena, nena, 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 nena! ¡Ah! ¡Me mueres! A eso no juego, ¿eh? ¿Ya recojo el azúcar, nena? ¿Sí? ¿La recojo? ¿Ya? ¿La voy a recoger? ¿Eh? A morder, no. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!